INDESTRUCTIBLE El número 53 ya. Correcto. Martes 12 de abril. 14 años. Correcto. Ya estamos listos. Vamos entonces. En contacto con Maduro. Vamos a hablar de la alimentación hoy. Vamos a hablar de la agenda económica bolivariana. Tenemos el tema del 11 de abril. Correcto. El golpe de estado, 14 años. Un balance de gestión de los últimos 3 años. Correcto. El tema alimentario. Bueno, hay bastantes temas. Un saludo desde aquí, desde el Palacio de Miraflores. 14 años. Tiempo de historia. Hoy en la tarde instalamos la comisión por la verdad y la justicia. Bueno, agradezco mucho a UNASUR, al secretario general, su acompañamiento. Y bueno, estamos todos los días en batalla permanente, defendiendo el derecho a la vida, a la independencia, a la justicia, los derechos de nuestro pueblo. Vamos al programa 53. Es la edad que yo tengo, 53. Correcto. Segundo ciclo de En Contacto con Maduro. Vamos a esperar para tener los compañeros que están en el estudio. Hay invitados especiales. Vamos a tener sorpresas el día de hoy. Hay una gran producción. Creo que ahorita podemos hacer un corte, mostrar el abrebocas de lo que vamos a tener y volvemos del seco. Correcto. Estamos transmitiendo por Pericop. Vamos a estar transmitiendo por Snapchat. Vamos a estar enviando videos por Facebook, nuestra patria y más allá. Así que vamos al primer corte de En Contacto con Maduro, número 53. 12 de abril, 14 años del golpe infame de la oligarquía. Aquí, de pie, con el optimismo y la fuerza de siempre. Buenas noches a todos. Hoy en Contacto con Maduro. Avances del motor alimentación. Acciones para combatir la guerra económica y el bachaqueo. Conmemoraremos 14 años del golpe de estado de abril de 2002. Estoy más en Contacto con Maduro. Indestructible. Ahí tenemos agricultura urbana. Muy importante todo el primer tema, ¿no? Que debemos nosotros mantener como agenda permanente de construcción. La agenda económica bolivariana, no solo en los 15 motores, sino las iniciativas concretas y los resultados que son producto del protagonismo popular, el protagonismo nacional, el protagonismo social. Bueno, aquí estamos ya en el set de En Contacto con Maduro. Saludos. A las invitadas y a los invitados. Aquí vamos a tener... Nuestros tuiteros, tuiteras, snacheros y snacheras. ¿Cómo están ustedes? ¿Ah? ¿No tienen frío? Aquí hace frío, vale. Una sopita, ¿verdad? Bueno. Jesús Olinto. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Ah, vamos a hablar un ratito ahorita. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ronald Blanco, la Cruz. 12 de abril. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado la REC? Los he visto. Muy bien. Por Teresur. Bienvenida. ¿Cómo están? Epa, mi mamá, ¿cómo están? Bienvenida. ¿Cómo están ustedes? ¿Ah? No les pegue este frío tan fuerte. ¿Qué es el libro? ¿Cuál libro? Aquí está frío y fuerte, ¿verdad? Los OVNI, Gran Alborado Humana. No lo tiene usted. No se lo dejo el presidente. No. Tiene una profecía dedicada a este venezolano. ¿Verdad? Desde que empezó, ahí está la profecía. Quisiera que lo leyera o le sacaran la copia. Bueno, ya van a sacar una copia. De todo el libro. Correcto. Ya van a sacarle la copia. Seguro. Bueno, saludos, ministros, ministras, camaradas, todo el equipo de trabajo. Estamos hoy en el contacto con Maduro, segunda etapa, número 53. Le doy un saludo a toda nuestra patria. Esta mesa preparada por el equipo de producción. Hemos tenido una agenda intensa en estos días de abril, inolvidable. Abril. 14 años de aquellos sucesos que marcaron la historia. Fue una prueba para el nuevo tiempo que empezaban a ser. Todos los tiempos tienen las dos cargas. Lo que quiere ser y lo que no deja que sea. Decía Granchi, ¿no? Todo tiempo tiene la doble carga de el nacimiento de lo nuevo y lo viejo que no quiere morir. Fue una gran demostración de ese tiempo. 11, 12 y 13 de abril. Una emboscada fulminante. Contra el sueño de un pueblo, contra la esperanza de un pueblo. Que empezaba a dar sus primeros pasos hacia el futuro, hacia el siglo XXI que apenas empezaba. Nuestro siglo. Como lo dijo tantas veces en tantas calles. Tantos pueblos del comandante Chávez. Por allá por los años 90. Cuántas veces, decía el comandante Chávez. Cuando el siglo XXI se veía tan lejos. No solo en tiempo físico. De días, meses y años. En tiempo moral, en tiempo político. En tiempo de sueño. Se veía el siglo XXI lejos, lejos, lejos. Por allá. Cuando nos tocaba recorrer calle por calle, pueblo por pueblo. Perseguidos por los gobiernos de entonces. Y el comandante Chávez decía, porque el siglo XXI será nuestro siglo. El siglo de nuestra América, decía. Y ha sido así. Siglo XXI es nuestro siglo. El siglo de la realización de los sueños de varias generaciones de libertadores. De varias generaciones de hombres y mujeres nobles. Que lucharon, que dieron su vida y que soñaron con una nueva América. Con una nueva Venezuela. Con una patria buena, nueva, grande. La patria que vamos forjando. Entre luchas. Entre cantos. Entre esperanzas. Entre sacrificios. En contacto con Maduro, número 53. Bueno, vamos a empezar con el primer punto. Tenemos la férrea decisión o el férreo empeño de que este programa tenga una duración de dos horas. Ha sido planificado de manera perfecta por el equipo del ministro Luis José Marcano. Y si cumplimos de manera disciplinada, podremos en dos horas compartir varios temas de luchas, de logros y de retos. Así que no se despegue un segundo del nuevo formato de la nueva etapa de en contacto con Maduro. Pero empezamos con la agenda económica bolivariana. La agenda económica bolivariana, bueno, ayer le agregué el motor número 15. Creé el ministerio de industrias básicas, industrias pesadas, estratégicas y socialistas. El proyecto revolucionario venezolano, entre varias ventajas de otros procesos revolucionarios, tiene una grande, que es que Venezuela tiene una industria pesada, tiene una poderosa industria básica, tiene industrias estratégicas y ya tiene industrias socialistas en fase primaria, avanzado de desarrollo, que configuran un poderoso motor determinante para el desarrollo de la recuperación económica, para el desarrollo de las nuevas fuerzas productivas, para la estabilidad económica de este año 2016-2017 y para la construcción del socialismo venezolano, nuestro americano del siglo XXI. Así que, bueno, el desarrollo de la agenda económica bolivariana, desde que la lancé hace ocho semanas, fueron surgiendo propuestas y propuestas. Yo asumí ayer, al calor del Congreso de la Patria, la propuesta de la clase obrera de conformar el motor número 15. Nos veníamos estudiando en el equipo económico, quiero saludar de manera muy especial al vicepresidente de Economía, compañero, querido hermano, Miguel Ángel Pérez Abad, y a todo el equipo presente. No tomamos decisiones nosotros, producto de la ocurrencia y la improvisación. Hemos venido construyendo una agenda económica basada en las sólidas definiciones del plan de la patria. Los lineamientos fundamentales de Venezuela como una patria potencia, pero basadas también en un sólido conocimiento de la economía real de Venezuela, de las circunstancias por las que atravesamos con la caída del ingreso en divisas más estrepitoso que haya tenido la historia de los últimos 60 años. Hemos tenido una reducción del 97% del ingreso en divisas. Es como que usted, por ejemplo, por ejemplo, tuviera un ingreso personal, ¿qué les digo yo?, de 30 mil bolívares mensuales, y a partir del próximo mes le van a ingresar mil bolívares. Imagínense, pues, a nivel personal, individual o familiar. ¿Qué haría usted? ¿Cuáles son las medidas que toma, verdad? Claro, en este caso, aunque el ejemplo sea válido para dramatizar pedagógicamente la situación que yo he enfrentado, que estamos enfrentando, estamos hablando de un país, de un Estado, de una patria, que tiene las fortalezas para, como lo hemos demostrado, enfrentar esta guerra del petróleo, la guerra de los mercados y la caída de los ingresos en divisas. O sea, de un país que elevó su consumo en el mercado interno, bueno, a un ritmo de 20%, 30% anual, desde el año 2005, 2006, 2007, y que elevó la calidad y la cantidad de sus importaciones. Nosotros estamos enfrentando una verdadera situación de emergencia económica, con una estrategia, en primer lugar social, proteger el empleo en su calidad, en su estabilidad, y lo vamos logrando de una manera a veces impresionante. Un país que tiene la caída de su Producto Interno Bruto, un 5%, año 2015, y además rompe récord en las cifras de empleo. Obtuvimos los niveles de empleo más altos conocidos en los últimos 20 años. Ahora, en el mes de febrero pasado, tuvimos el índice de desempleo más bajo de 20 años de los últimos 20 años. Para solamente citar algunos de los elementos milagrosos de la existencia de una revolución socialista que protege al pueblo, que fortalece el papel del Estado como gran protector de la sociedad, como gran protector del pueblo, que prioriza las políticas públicas para lo que debe estar priorizada, la creación de empleo, el derecho al trabajo. Tanto en cantidad como en calidad. La defensa del ingreso del trabajador, la defensa de las pensiones. El año pasado, con la caída, ya del más del 50% del ingreso nacional, aumentamos las pensiones a más de 300 mil nuevos pensionados y pensionadas, los cuales nos llevó a un récord que creo que es un récord mundial. Aquí tenemos varios intelectuales, hermanos y hermanas invitados, Esther, la veo por allá, compañero Ignacio Ramonet, entre otros invitados, invitadas de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, que han tenido una sesión durante todos estos días en Venezuela. Venezuela llegó en diciembre del año pasado, 2015, a la cobertura del 84% de las personas en edad de ser pensionadas. Y no es cualquier pensión. Gente, compatriotas, pensionados con el salario mínimo, que solo el año pasado lo revisamos cuatro veces. Este año ya lo hemos ajustado una vez. En tiempos de revolución, 17 años, el salario mínimo establecido en la Constitución ha sido defendido y ajustado más de 26 veces. Récord mundial también. Así que la estrategia es defender el empleo, el derecho al trabajo, su estabilidad, su calidad, su protección. Aquí no hay trabajo esclavo, empleo esclavo, como hay en España, por ejemplo. Sabe mi colega Rajoy, que él ha impuesto en España un nuevo esclavismo para la juventud trabajadora que trabaja en condiciones de esclavismo en España. Que alguien me lo niegue en Espejo Público, por ejemplo, en Antena 3, no podrían negarlo. 2.500.000 españoles han tenido que ir juventud profesional y trabajadora de España. Y los que se han quedado en España trabajan en condiciones de esclavitud, de explotación. Es así, en Venezuela no hay trabajo esclavo, en Venezuela hay trabajo digno, productivo, protegido, en calidad, en ingreso. Pero además la estrategia es invertir en lo social. Pero la agenda económica bolivariana específicamente tiene 15 motores con planes específicos de desarrollo, despliegue de todas las fuerzas productivas de cada uno de los motores, con atención específica para cada uno de los motores. El primero de todos, el motor agroalimentario. El motor agroalimentario. Cuidar los derechos a la seguridad, a la soberanía alimentaria y además lo que yo le digo a Venezuela, o lo hacemos entre todos, o lo hacemos ahora, o nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Una gran revolución agroalimentaria que está en marcha con varios frentes de trabajo, con decisiones continuas, permanentes, con apoyo al agricultor, al trabajador, al campesino, con una poderosa iniciativa en el campo del desarrollo de la pesca y la agüicultura. Verdaderamente lo que se está llevando adelante en el campo de la pesca y la agüicultura, bueno, no lo habíamos hecho de la manera intensa y continua como lo estamos haciendo hoy. Una verdadera revolución de la agricultura urbana en todas las ciudades, barrios, urbanismo. Esa agricultura urbana llega ya a la familia, al ser humano y mira, ya comienza a despertar ese sentido de identidad con la Pachamama. Empieza a despertar esa fuerza mágica que tiene el ser humano con sus manos para producir en la tierra una gran revolución ética, espiritual, de compromiso que ya va tocando a miles. Y yo sé, lo sé, que durante este año 2016, 2017, años para enfrentar la emergencia económica, el motor agroalimentario en todas sus fases va a permitir que Venezuela vaya transmutando las dependencias que se nos crearon durante 100 años, los malos hábitos, las malas costumbres que se crearon durante 100 años y vayamos nosotros con pulmón propio, con esfuerzo propio, con capacidad propia, garantizando lo que tenemos que garantizar, que todo lo que consumimos en Venezuela sea producido en Venezuela y Venezuela inclusive llegue a los estándares de un país exportador de bienes, de consumo alimentario, de alimentos para nuestra región latinoamericana caribeña y para el resto del mundo. si podemos Venezuela tiene compañero Héctor Díaz Polanco nos visita de México Ana Esther México Ignacio Ramonet de Europa Venezuela tiene 33 millones de hectáreas para ser cultivadas en el desarrollo agrícola en el desarrollo agroalimentario de esas 33 pudiéramos decir que en el gran esfuerzo por recuperar la cultura productiva en el campo la revolución ha logrado ponerse en la frontera cercana de las 3 millones de hectáreas 10% de la posibilidad productiva del país tenemos todo un mundo por hacer un mundo completo claro la la mutación que se provocó con la imposición del modelo petrolero pesa y pesa mucho pesa un abandono absoluto de las actividades y de la cultura productiva en el campo cosa que no pasó en la pesca como lo hemos venido diciendo todo esto toda esta semana Venezuela continúa siendo y los venezolanos y las venezolanas un país con vocación pesquera con buena vocación pesquera con comunidades bueno que nunca abandonaron la actividad y que trasladaron de generación en generación los conocimientos de siglos de la actividad pesquera en este gran caribe en el atlántico en toda la fachada marítima venezolana y en los ríos también algunos de ustedes conocieron el gusto del comandante Hugo Chávez por pescado de río por por el coporo y por otros peces de río así que esa cultura ese patrimonio esa tradición productiva vinculada a la pesca está como una fuerza que ha permitido comenzar a desarrollar la potencia pesquera que Venezuela va a hacer en una gran alianza de sectores de comunidades del frente de pescadores y pescadores de los consejos de pescadores y pescadoras de pequeños medianos y grandes empresarios inversionistas nacionales e internacionales pero en el campo la producción campo dentro fue mutilada es la palabra clave la cultura productiva de Venezuela en el campo fue mutilada y ha sido retomada con un gran proceso educativo formativo de estímulo de inversión donde hemos cometido errores sin lugar a duda pero donde hoy ya tenemos los planes productivos de los elementos fundamentales que necesita nuestro país la revolución ha echado las bases productivas para que Venezuela tenga un crecimiento a saltos en el proceso de producción y crecimiento interno de la riqueza en el campo de la producción en el campo todo esto lo ventila la agenda económica bolivariana que es la agenda fundamental que marca nuestros días que marca los meses por venir que marca este año y que marca el próximo año la agenda económica bolivariana todo es importante hacerlo pero nuestro centro de atención de creación y de logro de resultados para el bienestar de nuestro pueblo tiene que estar en los 15 motores de la agenda económica bolivariana y de manera particular como se los quiero mostrar en la configuración de un nuevo sistema de distribución lo hemos venido diciendo estoy seguro que los sistemas de producción algunos más rápido que otros los iremos engranando en motores de la agenda económica bolivariana e iremos logrando con capacidad productiva nacional sustituir todas las importaciones todas porque a veces hay la conciencia inconsciente de que bueno no se va a ocurrir un milagro y van a llegar aquí nos aparecemos ahí y va a empezar a llover dólares porque así ha pasado en otras circunstancias de la historia se acabó el importado se tiene que acabar el importado caballero tenemos que empezar a producir a producir a producir y a garantizar aquí si amamos este país garantizar que nuestro pueblo lo tenga todo esto se lo envío como mensaje a todos los sectores productivos grandes pequeños medianos sociales mixtos privados del campo de la ciudad de la agroindustria productores primarios del campo de la industria y mientras enfrentamos esta situación que es una verdadera emergencia que se suma a la guerra económica que ya lleva unos dos años o más una guerra económica parecía a la que le hicieron a Allende a Gular a Cobo Arben parecía a la que le hicieron el comandante Chávez por fases en el 2001 2002 2005 2007 sumado a la guerra económica nos plantea grandes retos grandes retos con grandes respuestas grandes soluciones de quien lo puede todo y quien lo puede todo el pueblo de Venezuela como dijera Aquiles Nazoa nuestro juglar infinito el poder creador del pueblo los poderes creadores del pueblo que lo puede todo por eso hace unas semanas atrás yo decidí junto a la Unión Nacional de Mujeres una mujer a la coordinación del Consejo Presidencial de Consejos Comunales a las VCH Unidades Bolívar Chávez al Frente Francisco de Miranda iniciar la creación la instalación de un nuevo sistema distributivo y productivo que venga desde lo local que venga desde lo local y que venga el encuentro de los procesos productivos a nivel nacional regional de los procesos distributivos se trata de los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP en dos semanas hemos avanzado en la configuración de 1500 CLAP hoy y ayer también en el encuentro varios compañeros trabajadores me decían los CLAP no han llegado a mi comunidad me alegra que me lo diga porque estás pendiente van a llegar los CLAP tienen que llegar a todas las comunidades y tienen que ser una expresión unitaria solidaria unitaria y solidaria de toda la comunidad por eso se los encarga a las mujeres a una mujer porque la mujer es la que sabe hacer con sus manos y nos enseña a los hombres nos lleva de la mano sabe administrar la casa quien administra un hogar de manera perfecta y hace rendir 10 y 20 veces los recursos como nadie en este mundo las mujeres las mujeres deben ser las grandes lideresas de la construcción y consolidación de los comités locales de abastecimiento y producción tengo gran fe en los CLAP creo que los CLAP deben ocupar todo el espacio todo el espacio para reestructurar la misión alimentación para que funcione como debe funcionar sobre todo en los meses que están por venir mercal en todas sus modalidades pedeval los abastos vicenarios privados pero articularse a nivel local los CLAP son la gran vacuna contra los bachaqueros ¿verdad? donde funcione un CLAP no hay bachaqueros con reumatismo como dice no hay bachaqueros por ahí por el camino ustedes verán ustedes verán se trata de una estrategia por un lado con los 15 motores para activar las fuerzas productivas pero a la vez se trata de una estrategia para construir desde la base desde lo local nuevos sistemas de distribución que rompan todos los mecanismos del parasitismo de los bachaqueros de la especulación y del robo al pueblo muchas veces nos sucede nos ha sucedido muchas veces que hacemos un gran esfuerzo por activar una industria la industria se activa va produciendo avanza 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 y después uno pregunta ¿y cuándo van los camiones del producto tal? y nadie sabe ¿y ustedes saben dónde terminan? en un puerto saliendo a Parúa o en la frontera entrando a Cúcuta o a Maicao así que los CLAP deben ir con la vacuna ¿cómo se llama la vacuna esta grande fuerte que se le pone a los niños? la polivalente los CLAP tienen que ser una vacuna polivalente contra los bachaqueros contra el contrabando y contra todas las formas de parasitismo y robo los CLAP yo llamo a toda Venezuela a toda la Venezuela buena a toda la familia buena llamo a las mujeres en especial llamo a los líderes sociales de base de las UVC de los consejos comunales de los colectivos a unirse a nivel local y a multiplicar la conformación y la asistencia de los comités locales de abastecimiento y producción máxima preocupación a la que le estoy dedicando todos los días junto a este equipo de trabajo vamos a ver un video de los CLAP para que todos ustedes vayan familiarizándose cada vez más cuál es su objetivo su forma de implementación y todos nos incorporemos a la construcción de los comités locales de abastecimiento y producción adelante video que son los CLAP los comités locales de abastecimiento y producción son pueblo organizado que forma parte del sistema popular de distribución de alimentos para asegurar la entrega directa y segura a las comunidades con esta iniciativa enfrentamos la guerra económica a escala local combatimos el acaparamiento la usura el contrabando y se promueven las potencialidades locales para alcanzar la soberanía alimentaria y el autoabastecimiento como conformar un CLAP se escogen los responsables de una mujer UV Chess frente Francisco de Miranda y consejos comunales que conforman esta instancia se designan los jefes de comunidad y jefes de calle o veredas en asamblea con el poder popular se explica el sistema popular de distribución de alimentos y la ruta de implementación en la comunidad luego se desarrollan las primeras jornadas casa por casa como experiencia piloto para cada comunidad indestructible los CLAP bueno buen video del equipo de producción que resume en buena medida lo que debe ser un gran proceso de motivación convocatoria organización de todas las comunidades del país esto están haciendo en medio de una emergencia que nadie se llame engaño si usted tiene 100 dólares y esos 100 dólares se le bajan a 20 pero si además por distintas vías comienza a recibir un bloqueo para no recibir préstamos de banco como le pasa a Venezuela todos ustedes deben saber hermanos de la red de intelectuales que vienen del mundo que Venezuela en 17 meses pagó 30 mil millones de dólares de capital y de deuda una cifra poderosa ¿verdad? a un país de 27 millones de habitantes se anunció el default 2014 2015 etc y quienes lo anunciaban algunos son diputados hoy como el señor Guerra después vienen con su cara lavada ¿no? porque ellos representan lobbies internacionales de grupos financieros diputados de la oposición claro está como usted bien lo piense en su casa jamás de la revolución pero a pesar de ser lo que llaman buena paga ¿verdad? Venezuela en ese mismo periodo bueno casi 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 que vivió y vivimos un bloqueo financiero internacional apoyado por el departamento del tesoro de los Estados Unidos claro con el método de la diplomacia blanda no aparezco que es peor meto la puñalada calladita la mando a meter no la meto yo es la diferencia de Bush y Obama Obama llegaba con el puñal y lo clava él mismo Obama manda otros y después dice la culpa en Libia fue del otro no mía es la diplomacia blanda lo mismo nos hacen con este bloqueo financiero internacional porque quieren asfixiar a Venezuela quieren que nos arrodillemos y nos han asfixiado ni nos van a asfixiar ni nos vamos a arrodillar jamás el pueblo bien lo dice en la calle aquí no se rinde nadie caballero aquí lo que vamos es a batallar la patria no se rinde y lo demostramos todos los días no es un simple una consigna ¿no? claro que es una consigna y la cantamos con fervor claro que es un eslogan es una fuerza moral espiritual pero si la fuerza moral la consigna no se lleva a la realidad se queda solamente en poesía y la poesía es muy buena para inspirarse claro que sí pero cuando estamos en esta batalla tenemos que ir de la poesía a la teoría y de la teoría a la acción y de la acción al resultado por eso estamos fundando los CLAP son respuestas claro que sí de carácter social solidaria distributiva de carácter distributiva para enfrentar una emergencia con un concepto fíjense ustedes comité locales de abastecimiento abastecimiento seguro abastecimiento ¿a quién? a la familia al pueblo al trabajador al trabajador de abastecimiento y producción no nos podemos quedar solamente como yo lo decía la otra vez sabiendo que son respuestas en un primer nivel de emergencia no nos podemos quedar solamente en las bolsas que se le venden al pueblo como garantía de abastecimiento seguro para la familia venezolana no no nos podemos quedar ahí nada más la comunidad tiene que dar el salto hacia el nivel productivo todos podemos producir y para empezar un camino productivo hay que dar como dicen los chinos un primer paso y luego el otro y luego el otro y al lado de los motores de la agenda económica bolivariana y logrando una nueva realidad económica del país de nuestra economía una economía autosustentable con fuerza propia venezuela tiene toda la fuerza de la vida de la naturaleza hoy tiene toda la fuerza de la tecnología de la industria hoy tiene toda la fuerza de que poseemos un proyecto nacional para el desarrollo de una economía autónoma productiva integrada una economía para que para satisfacer las necesidades del capital o del ser humano es un debate que han dado los intelectuales que están invitados al congreso de la patria de la red mundial de intelectuales por la humanidad y por la paz nuestra economía está diseñada y la agenda económica bolivariana está diseñada para la satisfacción creciente armónica de las necesidades fundamentales del pueblo venezolano de los trabajadores de las trabajadoras de la familia venezolana de las comunidades ese es el objetivo el objetivo central el objetivo central de la agenda económica bolivariana y en este caso de los clases yo quisiera volver a ver el video atención es más vamos a lanzar este video que quedó bastante digamos quedó bastante mediático bonito quedó bueno vamos a reproducirlo por twitter snapchat hoy he empezado mi snapchat que tal y ya estoy enviando ramonet por instagram por todas las redes tenemos que alfabetizarnos en el manejo de las redes y ser los primeros para defender la verdad para motivar las cosas buenas verdad para contrarrestar tanta guerra de desinformación tanta guerra psicológica de maldad que llevan desde el exterior porque ven a Venezuela como la joya de la corona tienen que venir por Venezuela tanto por nuestro petróleo nuestro oro nuestras riquezas materiales como por lo más grande que tenemos la historia de Bolívar nuestra dignidad bolivariana la quieren matar la quieren desaparecer el nuevo plan Cóndor ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de eso pero quiero volver a regalarles a ustedes en vivo y directo por venezolana de televisión programa número 53 coincide con mi edad 53 añitos este video de los comités locales de abastecimiento y producción debemos tomarlo yo le hago un llamado a todo el país a todo el pueblo en primer lugar al pueblo revolucionario al patriota al pueblo chavista socialista que está aferrado allí a Cristo a su cruz a su esperanza a su fe vamos a constituir los clans en cada comunidad a las VCH a los consejos comunales sin sectarismo sin pelea sería el colmo que nos pusiéramos a pelear no el clan me corresponde a mí no me corresponde a mí no es la unión no estimulemos sectarismo no estimulemos exclusiones no es que el partido no sirve la VCH debe irse de aquí pero por qué si es el mismo pueblo patriota no es que el consejo comunal no sirve vamos a unirnos vale VCH consejos comunales que se acabe el chismorreo y el intrigante que se vaya se le llevará su bolsita pero no puede estar dirigiendo entonces las mujeres en una mujer el frente Francisco de Miranda los colectivos y todos los movimientos sociales que estén en la localidad en la comunidad vamos a conformar los comités locales de abastecimiento y producción que van a ser parte del milagro para enfrentar y superar esta emergencia económica que hoy estamos enfrentando adelante video ¿qué son los CLAP? los comités locales de abastecimiento y producción son pueblo organizado que forma parte del sistema popular de distribución de alimentos para asegurar la entrega directa y segura a las comunidades con esta iniciativa enfrentamos la guerra económica a escala local combatimos el acaparamiento la usura el contrabando y se promueven las potencialidades locales para alcanzar la soberanía alimentaria y el autoabastecimiento ¿cómo conformar un CLAP? se escogen los responsables de una mujer UV Chess frente Francisco de Miranda y consejos comunales que conforman esta instancia se designan los jefes de comunidad y jefes de calle o veredas en asamblea con el poder popular se explica el sistema popular de distribución de alimentos y la ruta de implementación en la comunidad luego se desarrollan las primeras jornadas casa por casa como experiencia piloto para cada comunidad indestructible indestructible será nuestro pueblo Marco Torre ministro de alimentación ha estado bueno yo lo he visto en comunidades rurales por allá lo vi en Calabozo en plena semana santa lo vi con el pueblo de Calabozo la semana pasada estuvo en Caricuado por aquí mismo en San Pablito un saludo a la gente de San Pablito ¿cómo marchan los CLAP? Marco Torre bien mi cuente buenas noches definitivamente es el poder popular el poder popular organizado constituido por las UV Chess el frente Francisco de Miranda una mujer los consejos comunales bueno que nos va a permitir en el marco del nuevo sistema popular de distribución de alimentos llevarles el alimento al pueblo los CLAP los comités locales de abastecimiento y producción no solamente es el abastecimiento es la distribución y la producción de alimentos es ese poder popular organizado mi cuantante que nos permite en las comunidades no solo detectar las necesidades de alimentos sino los problemas que presentan las comunidades nosotros el fin de semana cuando estuvimos recorriendo San Pablito en Caricuado el barrio San Pablito bueno conseguimos una señora que necesitaba una cama clínica y una silla de ruedas bueno inmediatamente tomamos la acción y no solamente en esa actividad que desarrollamos en San Pablito sino que también nuestros gobernadores y alcaldes en todo el territorio nacional a través de los 1500 CLAP que se han conformado bueno han detectado algunas dificultades que se presentan en las comunidades y han tomado acciones en forma inmediata es una forma es un es el poder popular definitivamente organizado que nos va a permitir hacer la distribución combatir el bachaqueo y bueno contribuir en la producción de diferentes rubros bueno en el caso de la agricultura urbana que han dado bueno señales muy importantes que en todo el territorio nacional la gente ha estado estimulada en ese recorrido con los CLAP en la distribución de alimentos hemos conseguido la agricultura urbana o sea es una nueva expresión que nos permite activar a todos los sectores de la población así es y van acompasados van acompañados es el motor agroalimentario el primer motor de la agenda económica bolivariana estamos impulsando un conjunto de decisiones que tienen que ver con el apoyo de la agricultura extensiva de la producción extensiva yo le hago un llamado a todos los productores saben que estamos en comunicación permanente los productores de arroz de leche de carne de azúcar los productores de frijoles los productores de maíz todos los productores a nivel nacional con el ministro Wilmar Castro Soteldo recorriendo la patria entera tomando las decisiones para apoyar en todo lo que es semilla tenemos que hacernos bueno independientes en la producción de toda la semilla la semilla completa hay que seguir la experiencia que hemos tenido en la papa tremenda experiencia en Mérida donde vamos rompiendo una dependencia creada porque fue creada por ejemplo la dependencia con la papa ah bueno porque había mira verdes muchos verdes entonces siempre existía el funcionario en el ministerio tal con tal con tal con tal las mafias de la corrupción que durante décadas impusieron verdades inamovibles para que el país dependiera de toda la semilla tenemos que hacernos independientes en todas las modalidades de semilla sobre eso hay un plan especial que tiene que marchar bueno cada vez con mayor fuerza pero el ministro Marcos Torres nos ha señalado algo muy importante la agricultura urbana la agricultura urbana es complementaria desde el punto de vista productivo pero desde el punto de vista humano es fundamental porque es el ser humano el 87% 87% de la población venezolana vivimos en ciudades 87% perdón 83% 83% corrijo de la población venezolana vivimos en las ciudades eso se marcó mucho con la migración al imponerse el modelo capitalista petrolero en la década del 30 40 50 bueno todos tienen experiencia Silvia por ejemplo nació en Tinaquillo y siendo muy niña bueno tuvieron que emigrar a una montaña de Caracas y crecer allí entre los barrios de Caracas forjarse formarse allí en el esfuerzo bueno como la familia de muchos de nosotros ¿verdad? así que en ese proceso dio este resultado 83% que no hemos crecido con la experiencia de la capacidad productiva con las manos de eso hemos hablado bastante pero no será nunca suficiente las veces que hablemos de este tema nosotros estamos estimulando en los valores de los niños y niñas de la juventud y de toda la comunidad de todos los venezolanos los valores de la producción del compromiso con la producción del compromiso con el país pero además le estamos dando un regalo un regalo a Venezuela así me lo decía alguien recientemente es un regalo él dice sembramos unos tomates ahora en la casa los espaguetis espaguetis de la familia en familia en reunión de familia los domingos lo hacemos con el tomate el fileto del tomate que ya ellos siembran con sus propias manos nunca lo habían hecho en la vida ya eso es una maravilla pues cuando vayamos estableciendo la agricultura urbana como un sistema bien organizado va a tener un impacto en el producto interno bruto que los brutos que hoy salen a declarar en contra van a quedar sin producto y sin nada porque salen no lavan ni prestan la batea la derecha fascista esta golpista en ningún estado que ellos gobiernan ellos gobiernan tres estados en el país y ahí se van a quedar mira pasarán mil años y de ahí no van a pasar tres estados gobiernan ustedes creen que algún gobernador de la derecha ha tomado una iniciativa para producir algo para ayudar en la distribución de productos para atender un poco a la gente en las colas es una pregunta que le hago usted cree que un solo alcalde de la derecha tiene una alcaldía importante Barquisimento Maracaibo Petare ustedes creen que han tomado una sola medida una sola iniciativa para acompañar al país en su recuperación económica no ellos son autistas no quieren ver escuchar ni hablar sencillamente se divorcian del país solamente conspirar ver como conspiran y crean otra dificultad y crean otra dificultad y crean un malestar no bueno mientras ellos andan conspirando no toman iniciativa bueno que se queden allá el que se pase de la raya en la conspiración ya sabe para donde va a ir ya sabe aquí está mira la ley lista el que se pase sea quien sea quiero que lo sepan claro ¿no? algunos creen que porque son diputados pueden conspirar abiertamente y llamar a la desobediencia de las leyes y preparar actos violentos no se pasen no se pasen de las leyes y de las fronteras que deben respetar mientras tanto nosotros concentrémonos en el trabajo los CLAP son parte de los procesos para impulsar la nueva agricultura urbana yo quiero compartir con ustedes parte de esta experiencia aquí está la ministra Lorena que nos acompaña vamos a ver este video para que conversemos sobre la agricultura urbana como una de las líneas fundamentales del motor agroalimentario de la patria adelante hola presidente Nicolás Maduro yo me llamo Leica Guevara vivo en el urbanismo las fuentes del paraíso nosotros estamos sembrando para producir nuestros propios alimentos tenemos cilantro pimentón cebollín acelga remolacha zanahoria calabacín berenjena lechuga orégano de todo tenemos aquí nuestro comandante Rafael Chávez Fría nos inspiró a que en cualquier espacio nosotros podíamos sembrar sin necesidad de que hubiera un terreno entonces nosotros aquí en la azotea del urbanismo tenemos todas estas mesas y producimos muchas cosas nosotros de aquí sacamos muchos de los alimentos de todo se saca de aquí de nuestro propio esfuerzo nosotras nos olvidamos del estrés de las colas del bachaqueo nos relajamos nos desestresamos con nuestras matas nos olvidamos un poco del día a día del que dirán y aquí nos divertimos la pasamos bien esto es otro mundo presidente presidente aquí en el urbanismo de la fuente le demostramos que otro mundo es posible otro mundo es posible lo estamos construyendo que es lo más importante agricultura urbana el plan de los 100 días está en pleno desarrollo bueno los objetivos creo que del plan ministra Lorena Freite hoy ya se están superando en extensión decenas de colectivos movimientos grupos comunidades comienzan a incorporarse y también familia porque es una actividad que desarrollada en familia une tiene un tremendo impacto educativo pedagógico con los niños con las niñas de incorporación bueno y además crea un clima un clima de pertenencia de optimismo bonito como dijo esta compatriota de este video que les vamos a regalar ahora por las redes sociales ellos se olvidan de todas esas cosas que existen y que tratan de ser explotadas para desestabilizar para deprimir al pueblo para desmoralizar para que el pueblo se rinda subestimando la capacidad espiritual y humana de nuestro pueblo como marcha el plan de los 100 días ministra Lorena Freit bueno buenas noches presidente toda la gente que nos ve un saludo el plan de los 100 días bueno además de conmovernos cada espacio que vamos la alegría y el entusiasmo que nuestro pueblo bueno ha desarrollado a partir de esta práctica también se ha manifestado por ejemplo en el registro nacional agrourbano que es bueno mencionar que ya el plan está en su día 40 el día de hoy y al día de hoy se han registrado 21.852 unidades de producción 21.000 de las cuales 5.500 están activas manifiestan estar activas es decir gente que ya está produciendo 2.200 inactivas es decir gente que en algún momento activó una unidad productiva y por NX razón la dejó y ahora manifiesta querer reactivarla y 12.000 unidades que tienen la voluntad de de activarse digamos que la mayoría de las unidades que se han registrado es una manifestación de voluntad y de deseo de querer emprender procesos productivos en torno a la agricultura urbana hasta el momento que hemos hecho desarrollamos dos jornadas de siembra una primera en donde plantamos 104.000 plántulas de pimentones y de tomates y luego semanas después desarrollamos la plantulación de 52 o sea de semillas para 52 hectáreas también de hortalizas ahí fue cuando bueno empezamos a recorrer el país para conocer experiencia fue la experiencia que conocimos en Anzuategui ahí empezamos la plantulación y empezamos a conocer cuáles han sido las invenciones de nuestro pueblo para incursionar en la agricultura o para dar una respuesta a lo que vivimos hoy como como pueblo entonces la semana pasada además de avanzar en la producción vegetal empezamos a incursionar en lo que nosotros llamamos en el reto de la producción animal de la producción de proteínas conocimos varias experiencias de producción acuícola y nos reunimos en el estado Carabobo con en un municipio que es bueno el municipio de Valencia en una zona que se llama la mariposa en donde están articulándose alrededor de 300 productores acuícola Carabobo despunta como una de las zonas en donde se está desarrollando más el cultivo de cachamas y tilapias y empezamos a conocer cuáles son los obstáculos o las dificultades a las que se enfrentan los productores entonces bueno vamos cubriendo la dinámica de la producción vegetal y vamos ahora incursionando en la producción animal a lo largo del proceso nos hemos encontrado con la necesidad de desarrollar una red de insumos si queremos avanzar hacia un nuevo modelo de producción agroalimentaria soberano hay dos elementos fundamentales que ya se han mencionado acá lo primero es articular redes de producción local que estaríamos hablando de los CLAP y de construir circuitos a partir de las capacidades territoriales y en segundo momento la construcción de una red de insumos para la agricultura urbana que la haga más soberana más autónoma en su funcionamiento y ahí empezamos una articulación el fin de semana pasado con los fundos zamoranos quiero detenerme aquí porque los fundos zamoranos han sido objeto de muchas críticas y de mucha desvaloración fundamentalmente desvalorar el esfuerzo que el pueblo ha hecho al liberar tierras al ocuparse de procesos productivos de gran extensión ahí estamos viendo imágenes mientras tú hablas estamos viendo imágenes de experiencia que se están obteniendo en medio de un gran enfermo miren los niños y las niñas son los más entusiastas de todos son los que más entienden es otra generación que se levanta vamos sembrando no solamente vamos sembrando tomate pimentón cambures vamos sembrando valores que es lo más importante vamos juntos sembrando valores en la introducción del capital Ramonet el ser humano es él decía la clase obrera es lo que hace y cómo lo hace y yo diría y por qué lo hace su inspiración así que la agricultura urbana es todo esto que está describiendo nuestra ministra sí y bueno para cerrar presidente los ciudadanos del futuro que era como una de las cosas que nosotros quisiéramos dejar aquí que en todos lados donde vemos cómo van haciendo un nuevo venezolano que va asumiendo protagonismo en los procesos de producción y esto es fundamental porque la gente quiere sentirse útil en cada uno de los pedacitos de tierra que ocupa quiere sentirse útil en la resolución de los problemas no solamente de su familia sino también de su comunidad y ahí vemos cómo se va gestando una nueva cultura bueno de revolucionaria por ejemplo el video que vimos en el nuevo urbanismo ahí se edifica nuevas viviendas se garantiza el acceso a la vivienda pero también nuevas formas de vivir y de producir la vida en esos espacios que son los nuevos espacios que creó la revolución entonces así es es una obra de todos es una obra juntos somos poderosos dicen por allí en alguna gente juntos y juntas somos el poder el poder como siempre nos reflexionaba el comandante Chávez se puede o no se puede en la Venezuela de hoy solo la revolución puede defender la paz la estabilidad y afrontar estos gigantescos obstáculos algunos de carácter natural entre comillas como la destrucción del mercado petrolero que ahora estamos reconstruyendo con paciencia ay ustedes no saben todas las presiones que hay de Washington para hacer fracasar los esfuerzos que hemos hecho durante más de un año porque países productores OPEP y no OPEP tengamos una estrategia en común para estabilizar el mercado y los precios las presiones son casi presiones de guerra sobre gobiernos sobre jefes de Estado sobre jefes de gobierno es como una locura que además afecta tremendamente el sistema financiero estadounidense y las inversiones petroleras estadounidenses pero es una locura porque tienen una obsesión con Rusia con Putin y tienen otra obsesión con Venezuela lo lamento una obsesión fatal como la película aquella de hace años ¿verdad? ¿quién no ha visto obsesión fatal? todos los jóvenes de menos de 30 es una obsesión fatal que tienen Washington con la revolución bolivariana y con esta revolución del nuevo tiempo latinoamericano y con Rusia y con la OPEP la obsesión contra la OPEP no es nueva viene de hace tiempo Reagan dijo que iba a poner de rodillas a la OPEP ustedes se recuerdan en los años 80 bueno así que nuestro esfuerzo para afrontar todas estas dificultades tiene que ser un esfuerzo para ir cada vez estabilizando estamos echando las bases de un milagro económico que va a vivir Venezuela Venezuela va a construir las bases de un milagro económico de prosperidad de producción estamos construyendo nuestra nueva independencia pero es la independencia económica o construimos la independencia económica o construimos la independencia económica ya hemos conseguido los caminos de la justicia social de la igualdad de la distribución de la riqueza hemos roto récord en estos días los equipos de la estadística oficial del país descubrieron bueno como dimos un salto gigantesco en la distribución de la riqueza nacional en la inversión en educación en pensiones en empleo en vivienda en salud en cultura en recreación etcétera etcétera un salto gigantesco como digo somos campeones mundiales de la justicia de la igualdad de la distribución de la riqueza ahora tenemos que crear la riqueza la nueva riqueza del país mientras hubo precios petroleros por el cielo todos esos recursos se convirtieron en vivienda en obra pública en salud en educación en alimentación en empleo en calidad de vida todo eso primera vez en la historia primera vez en la historia vicepresidente Ricardo Menéndez vicepresidente de planificación nunca antes el petróleo le llegó ni una gota al pueblo de Venezuela migajas era el concepto de los ramojalup de los oligarcas de este país para el pueblo migajas petróleo por el cielo bueno eso fue un proceso acelerador de las condiciones de vida de infraestructura de estructura de las condiciones de la educación de la cultura del país y también permeó como lo sabe el ministro vicepresidente de economía don Miguel Ángel Pérez Abad permeó Ramonet Esther compañero permeó en el desarrollo tecnológico industrial de Venezuela Venezuela hemos descubierto un mundo entero del desarrollo y del aparato industrial que tiene nuestro país en cada motor del primer nivel del mundo por eso yo he tendido mi mano a todos los sectores productivos empresariales privados nacionales internacionales quiero agradecerle a todos como se han incorporado y están allí trabajando motor por motor todos los sectores industriales empresariales privados que trabajan y producen de verdad están incorporados en la agenda económica bolivariana y yo quiero agradecerse porque sé que lo hacen a pesar de las presiones que han sido sometidos y sé que lo hacen porque quieren producir en Venezuela porque quieren que nuestra economía crezca bienvenidos pues hay que seguir construyendo una nueva economía mientras tanto nosotros vamos a afianzarnos en la construcción de los CLAP llamo a todo el país tenemos listo el video de los CLAP 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 ¿por dónde lo vamos a lanzar? ¿ya está en redes? ¿en qué redes? Twitter Facebook ya está en Facebook vamos a lanzarlo por Twitter por Snapchat vamos a lanzarlo por todas las redes para que llegue hasta la China vamos a organizar los comités locales de abastecimiento y producción núcleos nodales de una nueva economía de carácter social comunitaria local que va a ser el complemento y la coronación más maravillosa de el desarrollo de los nuevos motores de la agenda económica bolivariana y igualmente vamos a seguir perseverando lo que nos ha dicho la ministra Lorena es muy importante compañeros ministros camaradas y hermanos y hermanas es muy importante tener muy muy pero muy informado a nuestro pueblo como dicen por ahí no escatimemos esfuerzos en informar al pueblo por todas las vías por todas las vías públicas conocidas públicas no conocidas de cuál es el paso que estamos dando de los logros de las dificultades de los errores que cometemos informar cuáles son los pasos de la ruta que estamos siguiendo llevamos 40 días del plan del primer plan de agricultura urbana que se lleva adelante en el marco del motor número uno agroalimentario ¿verdad? 40 días 21 mil núcleos productivos inscritos 5 mil de ellos bueno ya activados moviéndose 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 ahí está el video de agricultura urbana en la cuenta de facebook para que ustedes vayan corriendo a nivel de todas las redes ahí decía la ministra algo así como 8 mil proyectos bueno hay que hay que caerle encima yo le hago un llamado le hago un llamado a todos los proyectos que se han activado que den su primer paso con esfuerzo que den su primer paso con con aprendizaje de experiencias que surjan del propio núcleo comunal comunitario de la propia comunidad de la propia familia y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo motivador pedagógico orientador y hasta más allá más allá de nuestras posibilidades logísticos para que llegue la semilla bueno pero como dice llega la semilla después la produces tú compatriota porque no vamos a crear sistemas de dependencias nuevamente tenemos que ir independizándonos liberándonos garantizando el autoesfuerzo el resultado a partir del autoesfuerzo así que bueno comité locales de abastecimiento y producción agricultura urbana dos de los sustentos fundamentales del motor agroalimentario para que usted querida compatriota querido compatriota allí donde esté juegue un papel protagónico mucha gente a veces pregunta ¿qué puedo hacer en medio de las circunstancias que estamos viviendo? hay gente que se lo pregunta hay gente que se lo pregunta en positivo quiero hacer algo ¿qué debo hacer? hay gente que se lo pregunta pudiéramos decir nota de en positivo ay Dios mío esto se acabó hay gente que dice así a esa gente yo le he dicho tantas veces no es tiempo de dejarse abatir es tiempo de combatir es diferente abatir que combatir es tiempo de combatir todas las épocas históricas nos han exigido bueno conductas diferentes unidas por la misma inspiración patria no le estamos diciendo agarre una lanza y váyese caminando Ayacucho y a cuanto soldado el rey consiga expúlselo de tierra americana no le estamos diciendo eso nuestros abuelos lo hicieron se fueron de estas costas del caribe hasta aquellas alturas de Ayacucho 4300 metros de altura con una lanza en la mano a pie dicen que las tropas libertadoras cuando llegaban a las grandes ciudades como Lima el olor que despedían llegaba a kilómetros con los pies destrozados triturados triturados los pies por caminar bueno kilómetros y kilómetros buscando que la libertad la dignidad eran portaestandartes bueno hoy nos toca a nosotros lo mismo pero usted nadie le está pidiendo que salga de la comodidad de donde vive con una lanza y llegue a Ayacucho pero usted puede llegar a otro Ayacucho el Ayacucho de la tierra urbana que tiene en su casa que tiene en su comunidad con su prima con su hermana con su hijo con su vecina con su vecino y ese es el llamado que yo lo hago hagamos un esfuerzo y otro esfuerzo y los pequeños esfuerzos van sumando un gran esfuerzo el esfuerzo nacional para que la patria pueda superar todas las dificultades todos los obstáculos toda la guerra económica y podamos nosotros salir más fortalecidos más libres y más felices de estas circunstancias que nos han tocado vivir vamos al segundo corte porque este programa en su nuevo formato ahora tiene propaganda inclusive les voy a regalar un video de dos minutos un video balance tres años logros en alimentación con la verdad todo lo podemos adelante video descargue esa bueno toda esa esa rechega 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 discutir la salida la salida con la salida la salida la salida ¡Gracias! Ante los ataques de la derecha fascista, el gobierno bolivariano junto al pueblo valiente han dado la batalla para garantizar su alimentación. Reconocimiento FAO. Plan de siembra. Jornadas de alimentación. Feria del pescado. Mercados a cielo abierto. Agricultura urbana. Comités locales de abastecimiento y producción. Disminución de la desnutrición infantil. Indestructible. Indestructible. Contacto con Maduro número 53 en la nueva etapa. Dos horas va a durar este programa. Así que no se pierda todo lo que le vamos a decir, informar y anunciar durante los próximos 30 minutos. Así tiene que ser eficiencia comunicacional. ¿Verdad? Si nos pasamos un poquito, bueno. Esperamos la comprensión nacional e internacional. Estábamos mostrando. Yo no hice referencia a unos cultivos que tiene cilia aquí en la agricultura urbana en propio Miraflores. Aquí, aquí afuerita pues, en la ventana que queda a mi espalda. Allí sí le tiene unos cultivos. Ella es muy reservada y humilde. No quería que los mostrara. Y así tenemos en la casa a Ramonet. Increíble. Nunca lo habíamos hecho. Tenemos 50 gallinas que buscamos nosotros mismos. Las gallininas ponen su huevito todos los días. Y nosotros repartimos huevos, pues. A gente conocida. Familiares. Economía social, familiar, comunal. Que complementa la economía central, nacional, los motores. Donde estamos todos los días trabajando. Siempre con un espíritu positivo. De que sí se puede. Y que podemos entre todos. Que juntos somos poderosos. Que juntos somos un poder. En un nuevo espíritu nacional. En un nuevo espíritu nacional. Que va más allá de la diferencia de si tú eres así o eres así. O si votaste por este o votaste por aquel. Va más allá. Tiene que ver con amar al país. Y con producir, ¿vale? Y tener nuevas experiencias en la vida. Nuevas experiencias. En todos los sentidos. Solo la revolución crea las condiciones para nuevas experiencias. En la vida. Y de la vida. La más grande de todas es esta cosa que uno experimenta aquí. El amor. El amor por nuestra historia, por nuestra patria, por el futuro. Que genera un compromiso tremendo. Que nos hace indestructibles. Como dice la canción. Nos hace indestructibles. Dicen nuestros invitados especiales del mundo. Que quien se guíe por lo que dice CNN. Fosnute. Antena 3. Llega a Venezuela y Venezuela no existe ya. Tienen 17 años en esa guerra. Y aquí va Venezuela con una sonrisa. Batallando de pie. A veces lloramos el dolor de la violencia y la muerte. Oligárquica. Pero siempre vamos con una fe absoluta y total. Que es la hora de Venezuela. Es la hora de nuestra patria. Sonó la hora de Venezuela. Y no la vamos a soltar. Por eso nos mueve tanto todo lo que hacemos. Hace 14 años, un día como hoy, se había impuesto en Venezuela una dictadura. 14 años. Aquí mismo cerca, en el Salón Ayacucho, al final de la tarde, yo recuerdo porque Sil y yo estábamos en una pequeña casa en un barrio en el este de Caracas. Con un pequeño televisor blanco y negro. Y sintonizamos con un... ¿Cómo se llama esto? Con que uno guíne la ropa. Un gancho. Un gancho con que uno guíne la ropa. Sintonizamos un viejo televisor que había ahí. Y vimos toda la coronación del emperador Pedro Caramón Estanga. El mismo se paró ahí, pues. Así es la oligarquía. Cuando toma el poder. Llegó ahí. Y como quien no quiere la cosa, dijo, soy el presidente. Disolvió la constitución y ellos gritaban democracia, democracia y aplaudían. Libertad, libertad. Como sacan los Robertos todos los domingos. Ustedes no han visto los Robertos que participaron como cómplices de ese acto. Hace 14 años, un día como hoy, disolvieron la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo. Más o menos lo que quiere Ramos Alú hoy. Acabar todos los poderes y que el poder sea uno, el de ellos, el de la oligarquía. 14 años. Ahí están las imágenes. Para la juventud. Un 12 de abril. Este señor lo habían nombrado, creo que procurador. Del gobierno de facto, que impuso la oligarquía completa, en aquel momento no se llamaba MUT, se llamaba Coordinadora Democrática. Impusieron ese gobierno, no lo reconocieron. Ahí está uno de los principales promotores del golpe. Ahí está el que después fue presidente de Fede Cámara, ahora prófugo de la justicia. Firmaron el acta de defunción de la Constitución, de la democracia y de nuestro país. Con el apoyo de todas las viejas élites. Un 12 de abril. Y 14 años después. Están peores. A pesar de todas las oportunidades que le ha dado la vida, le ha dado la democracia. Este hombre ahí, mira, entre sonrisita. La sonrisita es porque el hombre cada vez lanzaba peor. Ahí están todos. Mira, no cabía en el salón de Ayacucho. Una oligarquía completa. Mira, y aplaudían, gritaban. Democracia. Se disuelve el Tribunal Supremo de Justicia. Se disuelve la Asamblea Nacional. Se disuelve gobernaciones, alcaldías. Asumían el poder total. Esto jamás se había visto en Venezuela. Déjenme decirle que a la misma hora que eso estaba sucediendo, los soldados patriotas y el pueblo de Venezuela se declaraban en insurrección general. Chávez se lo había dicho. Ramonet, Héctor Díaz Polanco, Ana Esther. Chávez se los dijo yo no sé cuántas veces. No se metan conmigo. Respeten la constitución. Están preparando un golpe. No se atrevan. Mire que la respuesta puede ser peor. Chávez se los dijo. Pero la oligarquía cuando está borracha de poder y cuando está impulsada por el imperio que ha dirigido a esa oligarquía durante 100 años no tiene límites morales, políticos de ningún tipo. Si hay que matar, matan. Como hicieron hace 14 años. 14 años. Llegaron aquí. Los soldados. Cuentan algunos de los muchachos que aún son soldados aquí. Algunos ya han pasado a ser oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuando vieron todo este desastre comenzaron entre ellos a conversar y a prepararse. Nuestro pueblo es guerrero. Cuentan los soldados. Ellos estaban listos para salir. Miren la escena. Tomar el salón de Yacucho donde se estaba dando esa juramentación y golpe de Estado y fusilarlos a todos. Eso estuvo a punto de ocurrir. Gracias a oficiales, entre ellos el general Churio que descubrió las intenciones de los soldados. Soldado pueblo. Conversó con ellos. Tomó el mando, la dirección, el liderazgo de esa fuerza volcánica que Chávez había advertido que podía estallar. Ustedes se imaginan en vivo y directo toda esa gente juramentándose y destruyendo este país y en vivo y directo aparecían unos jóvenes soldados y los fusilaban a todos. se pueden imaginar las consecuencias históricas de esa imagen y de ese hecho. Me cuenta uno de los soldados recientemente. Hicimos un video que publicamos ayer por las redes sociales y pasamos en cadena. Y uno de los soldados que está ahí me contó. No editamos porque una edición de esas características lleva un mensaje muy fuerte. Y nosotros debemos mantener una revolución en paz humanista. Él me decía que en el momento uno de ellos que se estaba preparando para esa acción llegó una mujer que trabajaba aquí en Miraflores y llegó un oficial y le dijo no hagan eso. Nuestro presidente ha dicho que la revolución es humanista es pacífica respeta al ser humano no hagan eso. El comandante Chávez jamás querría que hicieran eso. Y estos soldados llenos de de rabia y de deseo de justicia lo único que los hizo reflexionar fue la palabra sabia de esa mujer y de ese oficial. fue lo uno lo único que los convenció en su momento y recogieron las armas y se retiraron y luego vino lo inevitable la insurrección cívico-militar sin disparar un tiro se recuperó la constitución el poder político y se recuperó al presidente legítimo Hugo Chávez Frías líder de todo este tiempo histórico un milagro verdadero ayer en la madrugada estaban pasando el video la revolución no será televisada ese es un documental que uno lo ve mil veces y mil veces descubre mil cosas estábamos viendo Silvia y yo verdad Silvia en la noche como las dos de la mañana era estábamos viendo nuestro videito ve no sale y ahí rememorábamos ese momento como empezaron a correr ustedes se acuerdan las imágenes cuando la oligarquía salió despavorida y empezó a huir por estos caminos y por estos pasillos y salieron nuestros soldados soldados patriotas eran los primeros pasos de la unión cívico-militar apenas nacía la unión cívico-militar imagínense como está de sólida ahora en convicción en valores en disciplina en unión en amor en conciencia de sus deberes históricos y de quienes son los enemigos de la patria así que 12 de abril tenemos un video ¿verdad? tenemos un video que nos dicen que está muy completo de las condiciones económicas generadas hace 14 años para justificar el golpe de estado del 11 de abril ¿estamos listos Tomasito? adelante video Hugo Chávez Frías promulga la ley de tierras y desarrollo agrario esto fue un detonante para que la cúpula de la Federación Nacional de Ganaderos junto a Fede Cámaras y CTV sumaran fuerzas para convocar a un primer paro indefinido en diciembre de 2001 siendo esto solo la antesala a los sucesos ocurridos el 11 12 y 13 de abril el paro se iniciará el próximo martes desde las 6 de la mañana concluyo pues invitando a todo el empresariado nacional y al país entero a sumarse al paro nacional todos los establecimientos educativos permaneceremos cerrados vamos al paro hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la avenida Bolívar si el pueblo pide que vamos a Miraflores esta es una marcha partífica indestructible ahí estábamos viendo parte de estas imágenes inolvidables claro nosotros que ya tenemos un poquito más de 50 años ¿verdad? aquí estamos grabando un video de Snapchat un saludo pues tenemos que llevar la verdad de nuestro amor a todo nivel a todo nivel miren nosotros que tenemos un poquito más de 50 años 14 años nos han dado nos han dado grandes lecciones sobre qué sucedió ¿por qué el milagro? uno de los milagros de Chávez derrocado secuestrado casi fue fusilado y en 47 horas la oligarquía fue fulminada comandante Chávez después llamó un diálogo nacional ellos se vacilaron el diálogo nacional no creen en el diálogo no creen en la democracia solo creen en sus negocios en sus intereses y creen que son más vivos que todo el mundo así es la oligarquía y creen que lo único que uno debe dialogar es su rendición no nos conocen no saben la voluntad de hacer absoluta que tenemos los hijos y las hijas de Chávez de hacer esta revolución de defender la dignidad y la independencia de este país y de evitar con nuestro trabajo y nuestro amor y nuestro sacrificio si fuese necesario que más nunca un oligarca de ellos toque el poder político y el palazo presidencial más nunca más nunca y le entregue nuestra patria al imperialismo norteamericano al imperialismo estadounidense a Washington con todos sus bastardos intereses son 14 años de una experiencia que verdaderamente ha asombrado al mundo ha asombrado al mundo hoy por hoy fíjense ustedes comandante Chávez lo dijo muchas veces esta derecha contrarrevolucionaria que surgió en Venezuela iba más temprano que tarde a contaminar a los a las corrientes políticas conservadoras centristas y de derecha del continente es lamentable pero ha sido así fíjense lo que está ocurriendo en Brasil hoy fíjense todos los ataques y el nuevo plan Cóndor contra los liderazgos progresistas revolucionarios de izquierda del continente comandante Chávez lo tuvo muy claro como producto del surgimiento de las corrientes contrarrevolucionarias de Venezuela apuntaladas en el liderazgo como algo así una fuerza de vanguardia por parte del poder mediático económico financiero y van a terminar envenenando y contaminando los procesos políticos del continente y enrareciéndolos como los han enrarecido el gigante Brasil quien lo iba a pensar hoy la presidenta Dilma tuvo una posición sólida clara si algo es de admirar en esa mujer Dilma Rousseff es su valentía su honestidad su coraje corazón valiente la llaman creo que tenemos un video de la presidenta Dilma Rousseff yo quiero compartirlo con todos ustedes porque quizás la derecha podría acusar a cualquiera de los líderes de este nuevo tiempo latinoamericano de cualquier cosa pero acusar a Dilma de un delito de un crimen o de corrupción es una barbaridad extremista y pretender derrocar a la primera mujer presidenta del Brasil electa y reelecta porque si sin pruebas sin cargos como decimos en Venezuela a Trochimucha dice mucho de lo que es la obsesión imperial contra las fuerzas progresistas de avanzada y revolucionaria que han tomado posiciones de liderazgo en el continente tenemos lista el video de Dilma Rousseff vamos a ver a la valiente mujer presidenta de nuestro hermano Brasil adelante Dilma Rousseff acusó al vicepresidente Michel Temer por traición un señalamiento formulado después de la filtración de una grabación en la que ella daba a la mandataria por destituida también cargó contra el jefe de la cámara de diputados Eduardo Cuña quien ha promovido el impeachment en su contra uno de ellos es la mano no tan invisible que conduce con un abuso de poder inimaginable el proceso de impeachment el otro se frota las manos y ensaya la farsa de un supuesto discurso inaugural Rousseff afirmó que los dos compañeros de partido son los líderes de lo que considera un golpe de estado bueno Dilma Rousseff hoy denunció quisiera compartir con los compañeros de la red de intelectuales por la humanidad la evaluación que ustedes hicieron de todas estas arremetaciones de toda esta arremetida oligárquica contra los liderazgos renovadores progresistas de nuestra América no solamente es contra Dilma sino que un día amanecimos hace semanas con Lula allanado y preso nos recordó aquellos tiempos de la dictadura los años 70 80 tiempos de dictadura bueno bienvenido querido compañero Ignacio Ramonet a Néstor Héctor Díaz Polanco vamos a compartir aquí en el programa todo lo que ha sido el desarrollo de la red por la humanidad y bueno las deliberaciones sobre estas circunstancias de América y que perspectiva ven Ignacio Esther Héctor de esta batalla que estamos dando por la verdad de nuestra América bienvenido pueden gritar si quieren si no les llega el micrófono se vale gritar no hay un megáfono si presidente bueno gracias por darme la palabra la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad se constituyó precisamente para responder a la agresión contra Venezuela hace precisamente 14 años y reúne a decenas de intelectuales artistas escritores filósofos poetas músicos militantes solidarios de los gobiernos progresistas de América Latina en particular porque estos intelectuales consideran que el equilibrio mediático no está garantizado y mientras los grandes medios privados dominantes este acumulan las calumnias las manipulaciones las mentiras sobre los gobiernos progresistas de América Latina es importante que los intelectuales y artistas ellos y ellas participen y den su punto de vista aquí en particular presidente intelectuales y artistas que vinieron de muchos lugares prácticamente de todos los países del continente americano pero también de Europa intelectuales grandes intelectuales italianos del Caribe de muchos países aportaron efectivamente en este momento un mensaje de solidaridad en particular con Venezuela presidente y en particular con la revolución bolivariana y la política que está conduciendo usted con su gobierno en este momento precisamente en el que como usted lo decía antes ha habido tantos ataques tantas agresiones económicas monetarias este desde el punto de vista que también tiene que ver con todo lo que se está haciendo en contra de Venezuela y en particular también mediáticamente entonces la declaración final insiste sobre este apoyo que se aporta a Venezuela que todos los intelectuales de la red en defensa de la humanidad aportan a Venezuela pero también a todos los gobiernos progresistas que en este momento están siendo hostigados de la misma manera en otros países de América Latina bueno muchas gracias Ramonet que te parece eso que está pasando en París no impresionante como la juventud famosa juventud parisina no ha dado esa demostración bueno vamos a ver a Nester a Nester Ceseña de México economista amiga experta en geopolítica siempre muy activa en las redes sociales y en los debates de opinión sobre los procesos latinoamericanos como ha estado la red a Nester bienvenida muchas gracias presidente por permitirme estar aquí con usted con ustedes mire pues estamos discutiendo muy preocupados por esta oleada ofensiva contra América Latina que en realidad coincide con un momento del capitalismo que es muy complicado el planeta entero está siendo arrastrado a la guerra guerras muy complicadas porque además son guerras que no se declaran que se provocan dentro son guerras diferentes a las que teníamos en el siglo 20 hemos estado viendo como estas guerras incluso no necesariamente tienen un carácter militar desde el inicio sino que justamente combinan muchos otros elementos como las bombas económicas que llamamos todos estos procesos que inducen a la desestabilización económica financiera al castigo económico como el que está padeciendo venezuela pero que también intentan corroer la sociedad muchas iniciativas muchos operativos que lo que están haciendo es sembrar miedo en la población desconfianza desconcierto y que hacen que la población poco a poco se vaya sintiendo desesperanzada paralizada con un cierto desarraigo cuando no tiene una claridad cuando no tiene una suficiente conciencia entonces esa parte nos preocupa mucho y está ocurriendo en América Latina en muchos de nuestros países en México de donde yo vengo ocurre de manera muy distinta de Venezuela porque ahí tenemos un gobierno que digamos no no coincide con las aspiraciones populares sino más bien que coincide con los intereses hegemónicos de Estados Unidos que nos ha estado imponiendo políticas represivas y una situación muy complicada de una guerra no declarada pero una guerra que está cobrando víctimas todos los días en el caso de Venezuela tenemos una situación muy distinta afortunadamente porque aquí digamos que el pueblo es gobierno al mismo tiempo que hay una coincidencia entre pueblo y gobierno y eso está permitiendo que la respuesta sea distinta pero el acoso es muy fuerte somos conscientes y también somos conscientes de que es la misma guerra de que es el mismo acoso contra los pueblos en un caso y en el otro en todo el continente y también somos conscientes de que hay que defender el continente como un todo entonces bueno nuestro compromiso es este con el proceso venezolano con los procesos en nuestros países y por digamos contrarrestar las condiciones de guerra y abrir nuevamente sendas de esperanza de construcción como las que ustedes están abriendo en Venezuela en todos nuestros países bueno muchas gracias con Anester agradecemos toda la red de intelectuales artistas de la humanidad a quienes pudieron venir a este encuentro y a quienes integrados a la red nos dan todo su amor su apoyo su solidaridad permanente desde los últimos rincones de este planeta siempre hay una palabra de aliento de comprensión de orientación siempre siempre hay un espíritu solidario que desde los intelectuales de los movimientos sociales de este mundo se levanta por Venezuela se levanta por la verdad de Venezuela que es una verdad gigantesca tenemos también al compañero antropólogo sociólogo partícipe de esta red siempre lo vemos por Telesur Héctor Díaz Polanco también de México bienvenido hermano muchas gracias señor presidente un honor estar acá pues ahora sigue la segunda fase de nuestro trabajo estuvimos platicando con el vicepresidente Aristóbulo y con la canciller y otros funcionarios que nos informaron nos dieron un informe sobre la visión del gobierno de lo acontecido no se puede hacer una evaluación si antes no se conoce con esta información hicimos nuestro análisis y ahora tenemos la tarea de nuestros países dar a conocer esta información y estos análisis los pueblos de América Latina deben tener claridad sobre lo que ocurre en Venezuela y reforzar el apoyo al proceso de transformaciones que en Venezuela está ocurriendo estamos muy agradecidos de la información que obtuvimos del apoyo creo que es una de las mejores reuniones que hemos tenido la red en los últimos tiempos y esta red tiene claridad absoluta sobre su posicionamiento y no lo oculta estamos a favor de los procesos de transformación y estamos desde luego muy atentos a la situación en Venezuela porque sabemos que en Venezuela se juega en este momento prácticamente la continuidad de los cambios latinoamericanos bueno gracias queridos hermanos compañeros hay que incrementar todas las redes yo digo desde el Congreso de la Patria mañana instalamos el Congreso de la Patria la plenaria de todos los voceros delegados delegadas de todos los movimientos sociales de todas las columnas de todas las fuerzas regionales locales mañana tenemos un día 13 de abril 14 años en que empezó la resurrección del pueblo vamos a estar desde el 13 de abril hasta el 19 de abril en Congreso movilizados tomando decisiones apuntalando lo que compañeros que han venido del mundo va a ser el renacimiento del bolivaranismo y del chavismo en Venezuela hemos ido a tocar la puerta del hombre de la mujer ayer tuve el Congreso de la Patria de los Trabajadores extraordinario el Congreso de la Patria de la Cultura el Congreso de la Patria de la Juventud de las Mujeres de la Comunidad Sexo Diversa el Congreso de la Patria de la Comunidad Empresarial hay que activarlo con fuerza Congreso de la Patria de los Colectivos Sociales es una cosa maravillosa de movimientos ecologistas Congreso de la Patria de las Misiones Misioneros Misioneras el Congreso de la Patria de los Consejos Comunales de las Comunas mira esto pica y se extiende mañana 13 de abril 14 hasta el 19 de abril vamos a tener un conjunto de movilizaciones de eventos de jornadas de debate asumiendo las propuestas de toma de decisiones avanzando en un renacimiento profundo en medio de las dificultades las dificultades para nosotros son pruebas son pruebas para generar la nueva fuerza para generar la nueva conciencia para despertar al que se duerma y para atraer y convocar al que no ha sido convocado toda Venezuela está convocada al Congreso de la Patria mañana 13 de abril 14 años del inicio de la resurrección del pueblo bolivariano y del rescate del comandante Hugo Chávez quiero enviar una felicitación especial y que le demos un aplauso desde el corazón a la caperucita roja Marlene Vanegas está cumpliendo 80 años la caperucita bueno es inspiración para mí la caperucita es incansable todos los días está en la calle dando el ejemplo con una sonrisa con fe una cosa fuera de serie caperucita roja su familia valiente quien dijo miedo caperucita roja felicitaciones que Dios te bendiga y que estemos muchos años más juntos en las calles luchando aquí tengo un regalo que me llegó en estos días ayer lo mostré Jesús Olinto está entre nosotros Jesús Olinto es tan hermoso este regalo que yo quiero que esta obra que su original fue hecha por Omar Cruz pero que fue recreada por Jesús Olinto Jesús Olinto saben ustedes tiene problemas de discapacidad motora en los brazos en las piernas y desde hace mucho tiempo aprendió una técnica de pintura con la boca y con la boca Jesús Olinto como vamos a dar a conocer un documental que estamos elaborando pintó esta maravilla Jesús Olinto está con nosotros yo le invité que pasara una semana por aquí conmigo en Caracas Jesús Olinto para compartir y aprender de él Jesús Olinto terminando esta sesión del capítulo 53 de esta novela en contacto con Maduro que reflexión puedes compartir con Venezuela buenas noches presidente buenas noches a todo el pueblo de Venezuela muy contento de ver el programa y de toda la exposición que usted hace con el impulso de los 15 motores y del cultivo de los 100 días quería agregarle algo respecto al cultivo urbano que es urbano y orgánico presidente correcto porque la la agricultura intensiva de baja espacios son más fáciles de controlar lo que son las plagas lo que son los insecticidas y todo aquello y esto hace que los alimentos que se produzcan sean más sanos para el organismo entonces la madre el padre que los produzcan le están sirviendo a su hijo es un alimento sano que viene libre de insecticidas de plagicidas y por lo tanto eso se traduce en salud y bienestar para el pueblo venezolano Jesús Olinto mira aquí tiene este cuadro hermoso no dejo de maravillarme el trabajo de los espacios que hace la figura los detalles los colores y yo tengo que preguntarte otra vez frente a las dificultades y los obstáculos cuando son muy grandes que debe hacer el ser humano soñar y tener la voluntad de querer hacerlo presidente eso es lo que me ha inspirado y eso es lo que me hace estar aquí apoyándolo impulsándolo y entregándole eso que tiene un valor importante sentimentalmente y sobre todo de compromiso de lucha donde está Cristo abrazando a mi general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio y Blanco y a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría soñar y hacer realidad los sueños vamos con Cristo vamos con Bolívar vamos con Chávez hace 14 años nuestro pueblo vivió tiempos milagrosos y hoy lo sigue viviendo en contacto con Maduro número 53 de manera disciplinada dos horas seguiremos entonces en contacto con Maduro ampliando llevando la verdad y defendiendo el derecho a la vida a la felicidad y a la paz de Venezuela buenas noches pues a toda Venezuela gracias por recibirnos en su hogar buenas noches indestructible indestructible gracias 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 ¡Gracias!